Dos miembros de la tripulación de la Estación Espacial China llevaron a cabo recientemente una misión extravehicular. Los tripulantes trabajaron fuera de la nave bajo la supervisión de su compañero que permaneció en el interior del vehículo. Así, los astronautas ejecutaron su primera misión extravehicular el pasado 10 de febrero, cuando instalaron nuevos componentes de la aeronave durante siete horas y media. La tripulación ha completado así la fase de construcción de la Estación Espacial y comienza la de aplicación y desarrollo. Durante su estancia han llevado a cabo dos paseos espaciales, el mantenimiento continuo del espacio tripulado y el ensamblaje y la puesta a prueba de las instalaciones dedicadas a experimentos científicos. Los microscopios a bordo de la nave funcionan mediante excitación de dos fotones, una técnica que permite ver el tejido vivo hasta una profundidad de un milímetro mediante la proyección y una imagen fluorescente. Con ello se ha logrado obtener imágenes tridimensionales de células de la piel de los tripulantes, lo que constituye una herramienta prometedora para el monitoreo de la salud de los astronautas en el futuro. Gracias por ver el video.